a fin de cumplir con la ley que los obliga a votar la iniciativa referente que envió el presidente Felipe Calderón. También protesta de sindicatos, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal marcharon del Monumento a la Revolución a la Cámara de Diputados para demandar que no se apruebe la reforma a la Ley Federal del Trabajo como lo ha planteado el Ejecutivo y bueno esperemos que pues esto no venga o no traiga un estallido social bastante fuerte por lo menos para empezar en el Distrito Federal y eso empezaría a replicarse en muchos de los estados y bueno pues el problema principal es que se desconoce que contiene esa reforma que se está aprobando y lo que sí destacan muchos de los políticos de forma muy responsable pues es lo que les conviene a ellos resaltar y que afectaría pues obviamente a algunos partidos políticos. Por otra parte Marina presenta a el Z500, presunto líder Z, también Petrobras, el modelo a seguir mientras Pemex se estanca, la petrolera brasileña es la segunda petrolera de mayor valor en el mundo entre ambas hay cooperación, también españoles critican fuerza policial por segundo día consecutivo choques entre policía y manifestantes en Madrid, el uso de la fuerza el martes fue considerada desproporcionado hoy Cataluña perfila su autonomía, así es que España pues se pone cada vez más tensa en cuanto a la problemática económica pero también pues lo que es esa región de la Cataluña pues está pensando separarse de España. En el periódico Milenio también destaca que la Marina presenta a el Talibán, aprueba Senado ley de transparencia, se acaban los pagos en efectivo, el secreto bancario para las deudas contratadas y la reserva en gastos personales, intenso outsourcing en el sector farmacéutico cada año los afiliados a esta sucesión enfrentan más de 80 mil demandas laborales a causa de estos esquemas que operan en sus establecimientos todos al margen de la ley Cárdenas deseó buena suerte a Andrés Manuel López Obrador pero no para ganarle al PRD Calderón pide valorar prohibicionismo, solicita a sus pares admitir que el consumo de la droga ilegal en países desarrollados está causando mucha violencia y miles de muertes en las naciones de producción y también de tránsito. En 10 alcaldías el 35% de la deuda municipal del país, otros ayuntamientos con problemas financieros pues son los municipios de Tijuana en Baja California que deuda un poco más de 2 mil 500 millones de pesos, también el municipio de Monterrey con poco más de 2 mil millones de pesos, Benito Juárez allá en Quintana Roo debe 1.300 millones de pesos y Nuevo Laredo, Tamaulipas con más de 1.100 millones de pesos, así es que pocos, pocos municipios tienen deudas muy altas, lo cual pues para muchos municipios estamos hablando de alrededor de 2.400 municipios, solamente 10 alcaldías al menos tienen el 35% de la deuda. Y bueno, en el periódico La Crónica continúa debilitándose Miriam, pero afecta a 6 estados del país, aprueban el dictamen de reforma laboral, diputados con votación de 21 en favor, 8 en contra y una abstención, el dictamen será llevado al pleno entre hoy y mañana, solo pasaron 90 de los 351 artículos, se reinicia este jueves las discusiones, Martí Batres entrega un dictamen alternativo como voto particular del PRD y Felipe Calderón pide a ONU revisar enfoque prohibicionista sobre drogas. Obama saca 10 puntos a Romney en Ohio y quien gana ese estado gana la elección, el republicano se queja que ventanas de avión no se abren, también en agosto la balanza comercial registró un déficit cercano a los mil millones de dólares, el comercio exterior seguirá debilitado, desaceleración en las exportaciones totales aumentaron apenas el 0.6% anual, las petroleras crecen apenas un 1.1% y las no petroleras se reducen en 2 puntos porcentuales, las golpizas en Madrid y Atenas afectan las bolsas en Europa, la de España perdió 3.92 puntos porcentuales y es el cuarto peor cierre para la bolsa IBEX, sube la primera, la prima de riesgo a 461 puntos, así es que congelarán sueldos y prestaciones de funcionarios. También en Atenas arde de ira por los nuevos recortes, eso es parte de las actividades que están pasando en el mundo por la cuestión económica. También en la antesala de su aprobación, la reforma laboral, PAN y PRI imponen el dictamen, lo tienen listo para lo que es el pleno. En más información de este periódico La Jornada, libre, último preso por la matanza de Acteal, se avala la inocencia que presentó Manuel Santís, también Suárez Coppel, aclara hoy los negocios con hoteles flotantes, priva la opacidad sobre los tratos de Pemex en Galicia, dicen consejeros y casi 500 millones de pesos de dólares están en juego. Eso es también parte de la información que muestra el periódico La Jornada y bueno, eso es parte de la información que muestran casi todos los periódicos de circulación nacional en sus portadas, en donde hay coincidencias en, por ejemplo, la detención del Talibán en San Luis Potosí por la Secretaría de Marina. Vamos a ir a la información de carácter internacional y bueno, con esto con el enlace a Radio Televisión España que tenemos para usted cada mañana, de esta manera concluiríamos esta primera emisión del Noticiero Ciudad 2.0, periodismo en tiempo real. Los invito para que por la tarde nos acompañe a la segunda emisión con Daniel Hernández y bueno, pues yo los espero el día de mañana que ya sería viernes, viernes 28 de septiembre del 2012, los espero en punto de las 8 de la mañana. El gobierno aprueba hoy los presupuestos de 2013 y un nuevo plan de reformas. El objetivo es reducir el déficit hasta el 4,5% como exige Bruselas. El techo de gasto aumenta, es la previsión, algo más del 9%, pero la mayor parte de ese aumento es para pagar los intereses de la deuda y las prestaciones de la seguridad social. Se recorta el gasto en todos los ministerios, pero sobre todo se va a notar en industria, agricultura y fomento. Se reduce también un 4% el gasto del personal público, entre otras cosas porque se vuelve a congelar el sueldo de los funcionarios. Será por seguro que crece la partida dedicada a las pensiones por el compromiso del gobierno para recuperar el poder adquisitivo perdido este año. La previsión es un aumento de ingresos de casi del 4%, algo menos por la subida ya vigente del IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. Hola, buenas tardes. Conoceremos más datos enseguida cuando termine la reunión del gobierno y comience la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. El Consejo de Ministros se ha adelantado esta semana al jueves para cumplir con los plazos de presentación de los presupuestos del año que viene. Más noticias del día. Castilla-La Mancha solicitará 848 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico. La presidenta María Dolores de Cospedal ha explicado que el objetivo es hacer frente a los próximos vencimientos de deuda y la cantidad que se va a solicitar es el 10% del total de la deuda financiera acumulada por esa comunidad. Son cinco las autonomías que quieren el rescate. Castilla-La Mancha se une a Cataluña, Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Las peticiones de todas suman 16.000 de los 18.000 millones con que cuenta el fondo. Quedan alrededor de 2.000 para el resto de comunidades que tienen de plazo para hacer la solicitud hasta el 31 de diciembre. Los detenidos en las manifestaciones del 25S declararán en los juzgados de la Plaza de Castilla y no en la Audiencia Nacional porque los delitos que se les imputan no son competencia de ese tribunal. Después de leer el atestado de la policía que les acusa de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos, el juez Pedraz concluye que no hay delitos contra las instituciones del Estado ni ningún otro que sea competencia de la audiencia. Libertad para los detenidos fue una de las consignas más repetidas durante la concentración ayer de nuevo en los alrededores del Congreso. Terminó con tres detenidos más. Hay más noticias destacadas. Empezamos los titulares. Dimite finalmente el alcalde de Urense, el socialista Francisco Rodríguez, imputado por cohecho y prevaricación en el caso Pokémon. El PSOE le había suspendido de militancia. También ha dimitido otro imputado, el concejal del BNGA, Fernando Varela. La oposición siria asegura que ayer fue el día más sangriento desde que comenzó la guerra, con más de 340 muertos por la represión del régimen. Y denuncia, además, que está aumentando la violencia sexual y las torturas a los niños. Cada día huyen del país entre 2.000 y 3.000 personas, según la ONU. Primera gota fría del otoño. Huelva y Cádiz están en alerta naranja por fuertes tormentas. Las lluvias se extenderán sobre todo por el sur y el tercio oeste de la península desde hoy hasta el sábado. Blancanieves, la película muda de Pablo Vergérez, la apuesta española para optar a una candidatura al Oscar de Hablando Inglesa. Esta rompedora versión en la que participa Televisión Española se ha impuesto a Grupo 7 y al artista y la modelo. Su director confía en que la historia guste en Hollywood. Yo creo que el público americano, que ya lo hemos visto, el de Toronto, que es norteamericano, ha conectado con la historia. Yo creo que las historias locales pueden ser universales. Una producción realizada por Auna Televisión. Gracias. Gracias.